Me ven tranquilito si supieran el desmadre ¿A qué nos vale verga la vida? Ya lo saben Muy bien, jalao Me ven tranquilito si supieran el desmadre ¿A qué nos vale verga la vida? Ya lo saben Con un cigarrito de mostaza en un yate Así la plebada se la pasa elegante Pero en la feria no la conserva Solo princesas, pero en la mesa Parece fiesta de gabrielantro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Aprodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a tus putas las dejo hasta el piso Una ucraniana, una argentina, la vegetana Las más bonitas, respetas de dinero las mando Se van y otras ya vienen llegando Polvo, carros, bolos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben Lo que en solo atraigo manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Ir a la feria, no la conservan Solo princesas, pero en la mesa Parece fiesta de gabrielantro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Aprodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a tus putas las dejo hasta el piso Una ucraniana, una argentina, la mexicana Las más bonitas, repletas de dinero las mando Se van y otras ya vienen llegando Oh, oh 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 No me Children Dive Gracias por ver el video.